Bueno, no hay dudas de que la salud de los más chiquitos es lo más importante. Y no solamente la salud física, sino también la salud emocional para poder atravesar los tratamientos que tengan que hacer. Por eso, en el Espacio ONG del día de hoy, hemos decidido invitar a Pedro Ortiz. Él es el presidente del ONG CHAP, que es curar haciendo arte con pequeños. Gracias, Pedro, por venir. Buenas tardes. A ustedes por invitarnos. Pedro, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. Acá hace 10 años que venimos organizando esto. Y estos últimos dos le estamos dando un carácter más institucional. Nos formalizamos como Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Como toda ONG, tenemos una misión. La nuestra es facilitar el poder curativo del arte a niños y sus familiares en situaciones de crisis. Bien. Ustedes trabajan en los tres hospitales, ¿no? Exacto. Estamos en los tres hospitales principales pediátricos públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que son el Gutiérrez, el Elizalde, el ex Casacuna y el Garrahan. Bien. ¿Y qué hacen en el día a día? Lo que hacemos concretamente es, junto a un grupo de voluntarios, coordinar talleres de arte en las salas de espera de los hospitales. Creando un lugar dentro del hospital donde los chicos sean vistos como chicos y no como pacientes. Que tengan un canal de expresión y de juego en ese momento de angustia. Que las esperas, como recién estaban nombrando, pueden ser muy largas. Y que relacionen ir al hospital únicamente como un lugar de dolor y de enfermedad, sino un lugar que puede ser divertido, colorido. Y que se atiendan otros aspectos, no únicamente la psiquis y el cuerpo, ¿no? Que se atienda íntegramente, que se atienda el espíritu, el buen ánimo, que se mantenga todo eso también. Así me veíamos la situación de Gutiérrez, realmente es preocupante, ¿no? Un lugar donde se habla de vaciamiento, ustedes van allí, hacen su trabajo, pero también esto genera mayor dificultad. Si te encontrás con un lugar donde, además decían, hay turnos para dentro de un año, es muy complicado trabajar así, ¿no? Sí, más allá de la situación que se encuentran en los hospitales, lo que nosotros queremos es justamente ir a aportar nuestro grano de arena y hacer esa situación más fácil, ¿no? Los chicos, ¿cómo se enganchan, perdón, con el arte? Música también, ¿eh? En los talleres, ¿cómo hacer que esta situación difícil que están atravesando no los pongan negados, no? Cuando, no, no, déjame, ¿qué quiero tocar la guitarra si la estoy pasando mal? ¿Cómo destrabar eso? ¿Cómo hacen? El arte plástico en los chicos es súper convocante. Nosotros trabajamos en espacios que están vacíos y ponemos mesas, sillas y hojas de colores y témperas y los convoca. El arte les encanta. Es sumamente transformador. El arte te ayuda a conocerte, te ayuda a comunicarte con los demás, te hace mejor persona, creemos nosotros. Y la convocatoria es sumamente fácil, la verdad, que ponemos los materiales y los chicos aparecen como generación espontánea. ¿Y las familias? Y las familias participan. La verdad que creemos que la situación de crisis la sufre el grupo familiar entero, no es únicamente el paciente, entonces se invita a participar a los en manos, a los primos a los que acompañan y también a los padres que ayudan haciéndose el trabajo. Y en este chequeo con los médicos, porque entiendo que esto también debe ser acompañado, se constata realmente que un paciente motivado, siempre se ha hablado, ¿no? Que es muy importante la buena energía, las endorfines, pero ustedes tienen como una cosa ya palpable de, mirá, si el chico está enganchado en algo, la recuperación, el tratamiento siempre es mejor. Sí, sí, hay miles de estudios que comproban que el arte y el buen ánimo ayudan a la asimilización de la medicación, a bajar la temperatura, a levantar las defensas, a mejorar la comunicación, a estar menos estresados en ese momento, a recibir mejor el tratamiento que tienen que afrontar. Sí, es sumamente importante, en eso creemos. Pedro, ¿y vos por qué decidiste integrar esta ONG? Bueno, esto es algo que vengo organizándose 10 años, sin mucha pretensión, nació simplemente en un momento de mi vida que necesitaba hacer algo por los demás, quería un poco correrme del centro. Nació un contacto en el Garrahan y sin mucha pretensión, era simplemente ir todos los martes al hospital de día, donde los chicos están haciendo ese tratamiento de quimioterapia, tienen a veces mucha espera, ir a portar el granito de arena, nació así. Después surgieron los años, salió un contacto en el Gutiérrez, un contacto en el Rizal, dijimos, ¿por qué no nos formalizamos? Y eso nos da la posibilidad de pedir ayuda y hacerlo crecer. Entonces estamos en esta distancia de institucionalizarnos, por eso es tan importante para nosotros. ¿Quiénes se sumaron? Y se sumaron voluntarios, grupos estudiantes del IUNA, artistas, actores, fotógrafos, diseñadores, tenemos un asesor médico que nos ayuda con todo el aspecto de la bioseguridad, que hay que tener cuidado en los hospitales, tenemos una psicóloga que nos ayuda en el aspecto teórico, en cómo abordar a un chico, y los talleres están a cargo de profesores de arte, que están a cargo de los voluntarios, que figuran como coordinadores y referentes de la situación. ¿Y hay una muestra anual? Digo, el trabajo de los chicos quizás se presenta en una especie de fiesta, de fin de año, de momento, de compartir. Mira, por suerte, dentro de los hospitales tenemos lugares para exhibición de los materiales constantemente de las obras de los chicos, y la exhibición de las obras es una pata fundamental del trabajo. Exhibir a los trabajos de los chicos dentro del hospital les encanta, les levanta la autoestima, los llena de orgullo, les hace sentir mejor. Y muchos chicos también se llevan sus trabajos a las casas, y de esta manera tienen un recuerdo positivo y colorido del hospital, y no como únicamente del lugar donde me hicieron doler. Y para ustedes, ¿hay un seguimiento de los chicos? Porque algunos deben ser ambulatorios, y otros deben quizás permanecer ahí, o los ven todas las semanas. Sí. Mira, trabajamos con la filosofía de transformar el aquí y el ahora, se llama, ¿no? Sin mucha más pretensión que eso. No hay un seguimiento del cuadro clínico, porque entendemos que nuestro lugar dentro del hospital es otro. Para eso el hospital... No, pero ustedes, en cuanto a lo emocional, ¿no? La conexión que se genera con esos chicos. Sí, sí, si nos trabajan... También debe ser medio doloroso ver... Es fuerte, por eso siempre aconsejo a los voluntarios relacionarnos con los chicos a través del trabajo, ¿no? Qué es lo que están haciendo, qué es un trabajo de entusiasmar, de elogiar, de asistir, sin nunca pedirles información a través de su cuadro clínico, de por qué están ahí, de cuándo están ahí. O sea, lo que queremos nosotros justamente... A extraerlos. Es extraerlos y rescatar su parte sana, ¿no? Trabajamos en total libertad, no hay pautas fijas y cerradas de qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Entonces le damos distintos materiales, entonces es el chico el que elige qué quiere hacer cada día. Transformar ese momento. Transformar el aquí y el ahora. Bien, y entonces, aquellas personas que quieran ahora sí conectarse con ustedes y ayudarlos, ¿cómo pueden hacer? Sí, bueno, lo que más fomentamos es nuestro Facebook, que es el nombre completo de la organización, CHAP, Curar Haciendo Arte con Pequeños. Tenemos una página web también, www.chap-medio-ong.org. Y las maneras de ayudarnos, la verdad, son muchas. Una es donando materiales de plástica, siendo las hojas canson de colores la base de nuestro trabajo y lo que más necesita reposición. Pueden participar desde nuestros programas de voluntariado. Al voluntariado se le propone elegir un día a la semana y tratar de darle la mayor continuidad a ese día. ¿El voluntario tiene que tener una idea de arte o puede cualquier persona? Se busca, sí, gente con sensibilidad artística o cierta formación. Estudiante universitario es el perfil que más se acerca y el que más valoramos porque de una manera tiene una base teórica y también a ese estudiante le sirve para empezar a vincularse con lo que él está estudiando. Pero no es excluyente. Sí valoramos gente que haya de alguna manera relacionado con el arte porque implica que esa persona tiene sensibilidad artística y conoce la importancia de lo que es empresarse en un momento de industria. Y pasó, si bien no es el objetivo, que aclaro, el objetivo es acompañar, es paliativo, pasó que viste un chico dibujado y dijiste, apá, hay un trazo, hay una intención artística, dijiste, a ver si acá hay un... Nos encontramos con gente maravillosa todo el tiempo. Hay pequeños artistas que la verdad que es increíble lo que hacen y el artista pequeño no tiene prejuicios. O sea, él trabaja sin importarle si está algo parecido a otro, si es lindo, si es feo, si es estético, si es vanguardia. O sea, el niño se apresa con total libertad y es maravilloso. La verdad que a veces es constante las cosas maravillosas que vemos. Muy bueno. Gracias por el trabajo que hacen. No, por favor, ustedes... Quería mencionar únicamente la última, la tercera manera de ayudar que es a través de las tarjetas de crédito, a través de nuestra página web o de nuestro Facebook, que está el vínculo, que es esta manera de por 50, 70 pesos mensuales, por ahí con muchos poquitos podemos hacer mucho, así que es la tercera manera de ayudarnos. Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias. No, a ustedes por el espacio. Y abrazos para todos los voluntarios también. Serán dados. Gracias. Esta es la frase final. Con muchos poquitos podemos hacer mucho. Está buenísima. Bueno, tenemos más información.